Viernes 15 de julio, la magia de la cultura se apoderan del centro de Cartaya. Infinidad de actividades y actos culturales inundarán los edificios más emblemáticos, plazas y calles. Ven a disfrutar de la cultura en mayúsculas. Ven a Cartaya. Ven al poder de los sentidos. El poder de los sentidos. Y la degustación yo creo que se va a convertir en uno de ellos, concretamente dentro de unas horas. Tenemos con nosotros, a través de la línea telefónica, a Raúl González. Quien le conoce, bueno, pues sabe que es una persona que si hablamos de vinos, seguro que se conoce todos los del condado, ahí a nivel nacional e internacional, donde se encuentran los mejores. Raúl Suárez, ¿qué tal? Raúl González. Un buen día. Raúl González Suárez, ¿verdad? González Suárez, correcto. Muy bien. Bueno, pues ¿qué tal? ¿Cómo se está preparando esta séptima edición, donde yo creo que por primera vez llega una cata de vinos del condado y además de vinagres? ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, pues la verdad es algo interesante, ya que es de la provincia de Huelva y el consejo regulador, que es quien controla los vinos del condado de Huelva, pues nos ha agradecido estos talleres y colabora con sus productos seleccionados para probarlos, dar a conocer y que el consumidor final vaya conociendo un poco cómo se elaboran, qué diferencias hay y que sea un taller dinámico y que se divierta la gente y aprenda. Fíjate Raúl que quien te esté escuchando te conocerá por la voz, pero habrá muchas personas a lo mejor mayores que no saben situarte. Tú eres natural de Cartaya, eres profesor de hostelería y tienes en tu haber reconocimientos importantes. ¿Tú cómo te presentaría después de lo que yo te acabo de decir? Bueno, pues en primer lugar decir que el trabajo de expertos en vinos del condado no es, como se suele decir, es un arte, es una técnica que se estudia, se aprende y se entrena. Y no es un don, como se dice. Mi trabajo siempre ha consistido en ser profesional de análisis sensorial, diferenciar calidad respecto a los sentidos, o leer, probar, degustar, el color, que es lo que vamos un poco a hablar hoy. Y utilizando los sentidos y las sensaciones que vemos en el producto, pues vamos a diferenciar calidades y otros aspectos. Respecto a mi vida profesional, pues siempre me dediqué a eso. Después, docente, jurado de concursos y a nivel nacional, con lo que preguntabas antes, pues algunos premios a nivel nacional de catador, como nariz de oro o elaboraciones de vino, ya que soy enólogo también. ¿Es la primera vez que vas a participar en este tipo de eventos como la Noche en Blanco o Cartallera? Sí, sí, es la primera vez. En otras ocasiones, el ayuntamiento siempre ha estado interesado, pero a lo mejor ha coincidido que estaba fuera, en otra ciudad, trabajando, cualquier cosa. Y este año parece que se han alineado astros y puedo gustosamente estar en mi pueblo. Vamos a hablar de tu ubicación. ¿Concretamente, desde qué hora, hasta qué hora estará y justamente dónde te podemos encontrar? Juraría que en el programa estarán los primeros talleres que empezarán con vinagre del condado. Serán sobre las 10. Normalmente, cada sesión va a comprender entre unos 45 minutos aproximadamente, donde se degustarán primero los vinagres. Habrá, si no me equivoco, dos sesiones. Y, posteriormente, será la de los vinos, que será sobre, no sé si la primera o la segunda, sobre las 12, 12 y cuarto. En cuanto a la cata de vinos del condado, ¿qué tipo de vinos vamos a poder degustar? ¿Es lo mismo degustar que catar? Bueno, se puede dar la confusión. Básicamente, degustar es un poco lo que vamos a hacer, porque es más a nivel de usuario, catar es a nivel profesional. Entonces, si yo fuera a catar, sería que todo lo que estuviéramos en la sala fuéramos catadores profesionales. Degustar es el objetivo de hoy, que es dar a conocer el producto final al consumidor. Degustaremos, degustaremos. ¿Estarán a la venta si alguien se enamora de algunos de estos vinos o vinagres? No, no pueden estar a la venta, porque las muestras son del Consejo Regulador. El Consejo Regulador es el organismo que regula la calidad de los vinos del condado de Huelva, con lo cual los vinos deberán sus etiquetas, pero la etiqueta es del Consejo Regulador. Ni yo mismo sé de qué bodega exactamente del condado es, ya que el condado Cata elige sus vinos para estos eventos, ferias nacionales e internacionales, de bodegas sin desvelar, obviamente, qué bodega es, para no favorecer a ninguna bodega de la zona. Lo que haremos es conocer los diferentes tipos de vinos del condado de Huelva. ¿Podemos hablar de cuántos en cuanto a variedades, tanto de vinos como de vinagres? Sí, claro. Bueno, el Consejo Regulador, este organismo, tiene legislado dos tipos de vinagre, uno es reserva siempre de vino, que hablaremos de ello, hay vinagres más económicos que vienen siendo de fermentación de remolacha, entonces esto en el condado solo se hace vinagre de vino de alta calidad, y hablaremos de ello, serán dos, haremos también, como estamos en época de tomate, y que está ya la agricultura, le gusta, le hará también, pues, a para que sea dinámico, pues, a lo mejor algún tipo de tomate, hablando de las diferencias del uso a nivel ya doméstico, para sacarle provecho a esa clase. Y después de vinos, probaremos, seguramente usaremos unos tres genéricos, os digo genéricos, es decir, lo que explicaba antes del Consejo Regulador, son tipos de vinos, no solo hay vino blanco, tal cual joven en el condado, probaremos un vino blanco joven, genérico, probaremos un condado viejo, son los vinos semejantes a los de Jerez, ya que nosotros en su día, en antaño, abastecíamos a Jerez, que era Puerto de Mar, para que Jerez abasteciera al resto de Europa, y también probaremos el famoso vino que solo se hace en España, en el condado de Huelva, exislado, que es el vino de naranja, que es una elaboración muy particular, de hecho, hecha con maceraciones y pieles de naranjas. ¿Y cuándo se debe de tomar cada uno de esos vinos? ¿Acompañando en qué situaciones o comidas? Normalmente se debe de tomar, estos vinos se consideran de elaboraciones especiales a nivel mundial, junto a Jerez y Oporto, Portugal. En el caso del vino blanco, es un vino blanco que se suele tomar antes de comer o durante, al principio, con comidas no copiosas, ligeras, que viene muy bien con nuestra economía, como pueden ser las gambas o algo de pescado blanco, ligerito. El condado viejo es muy particular, es un vino que se puede tomar incluso antes que este blanco, para abrir apetito. Es un vino ya que tiene una graduación de unos 17, 18 grados, y este va estupendamente con un poquito de almendrita frita, un poquito de mojama. Ese sería el previo, el del aperitivo antes, para abrir apetito. Y el vino de naranja se quedaría para el postre, porque es un vino que tiene un contenido ya de azúcar, los otros dos son secos, un contenido de azúcar, unos 150 gramos al litro, que es muy aromático, y este vendría muy bien para acompañar un postre cualquiera, un arroz con leche, incluso las fresas. Las fresas de nuestra zona. Estamos recibiendo nosotros un taller online, una clase de formación, porque yo aquí estoy aprendiendo muchísimo. Y una de las preguntas que yo quiero hacerte, Raúl, es la siguiente. ¿Nos cargamos el vino cuando mezclamos el tinto con la casera, cuando hacemos el rebujito, o también son otras derivaciones o combinados que está permitido hacer? Claro, todo en el libro de los gustos, nada está escrito. Yo siempre digo que todo lo que, y los profesionales, todo lo que sea consumo de vino, bueno es. Si a una persona no puede, le resulta, o no le gusta tomar el vino solo, para nosotros, los del mundo del vino, es preferible que lo haga mezclado con cualquier tipo de refresco, pues a que tome una cerveza, evidentemente. ¿Cómo referente tienes un catador de vino que te impulsara a ti a meterte en este mundo y a aprender tanto como lo has conseguido? No, no, fue vocacional, siempre desde pequeño, siempre mi abuelo, como muchas personas mayores del pueblo, pues hacían su vino, y era de las cosas que más me gustaban, a pesar de ser muy joven, pues tener, como todos los chavales del pueblo, pues nos ha tocado antes de la feria o ya coger almendras o eso, y puesto a elegir, me gustaba más, me gustaba más, ese trabajo de niño, que era observar y mirar cómo se hacía, y me llamaba mucho la curiosidad cómo se metía un zumo, porque es un zumo, también es un zumo de fruta, y al tiempo, pues salía un producto totalmente diferente, y entonces, pues siempre esa curiosidad, y me dediqué siempre de joven a estudiar y a formarme en eso. Raúl, ¿cómo se estudia esto? Las personas que nos estén escuchando y que quieran aprender lo que tú has aprendido ya, ¿dónde debemos de apuntarnos o de hacer nuestra inscripción para el nuevo curso? Bueno, pues esto, a nivel profesional, pues son unos estudios técnicos, se llama técnico en viticultura, o en no tecnia, viticultura es la parte de la bodega hacia afuera, hacia el cultivo, que es importante, que es importante porque para hacer el mejor vino necesitas la mejor fruta, y después se va uno especializando, por ejemplo, yo aparte de enólogos soy catador, que son dos cosas diferentes, el enólogo labora, y el sumier o catador, experto en análisis sensorial, es el que catas. El enólogo tiene muchísima experiencia en su producto y el catador tiene mucha experiencia a nivel de cata, un sentido más amplio, porque prueba todos, todos de zonas del mundo, ¿no? Y entonces, pues, yo combine esos dos estudios y obviamente por la formación pues me dediqué a impartir, a impartir. A las 22 horas tendremos una cata de vinagres del condado en el taller A del Centro Cultural de la Villa de Cartaya, y a las 23.45 tendremos una cata de vinos del condado para más de 18 años en el Centro Cultural de la Villa. Un titular, Raúl González, para que nadie se pierda este evento que es la primera vez que forma parte de la programación de la Noche en Blanco. Bueno, pues yo diría que no se lo pierdan porque estará interesante y cambiarán bastantes conceptos de lo que a lo mejor a alguien le puede parecer una cosa simple, lo fácil que es y simple a nivel de producto, lo compleja que les puede parecer, pero se va a hacer muy sencillo y les va a encantar y en 45 minutos adquirirán bastante conocimiento que lo van a usar a la hora de comprar. Pues muchísimas gracias, nos vemos en una horita y que esta experiencia sube más en tu carrera profesional. Muchas gracias y feliz viernes 15 de julio. Muchas gracias y que tengan feliz día. La actualidad de nuestro pueblo en De Buena Mañana, el programa matinal de Radio Cartaya con Isabel Horta y Mari Carmen Díaz. Te esperamos de 9 a 1. Radio Cartaya, la fuerza de la palabra.